El paquete semanal es una de las formas de consumir audiovisuales en la isla sin tener acceso a la internet mientras no tenga temas políticos o noticias contra el gobierno, según dicen los jóvenes que se dedican a prepararlos. Este es un reportaje diario de Cuba que tiene todos los detalles. El paquete semanal empezó midiendo aproximadamente de 50 a 60 días. Ahí era todo lo que se consumía en ese momento en Cuba. Novelas, series, shows, documentales y un poco animados. Hace un año, un año o dos años, un año y medio o dos años, el paquete empezó a vender. ¡Dani! ¿Lo copiaste todo? Todo, ¿cómo está ahí ya? ¿Todo se sabe cuándo vos podés venir ahora? Tienes que entregarme el disco entonces ahora, el domingo que viene, para recogerlo todo. Esos discobulos que están aquí ahora en estos momentos son discobulos de clientes, los cuales el lunes a primera hora ellos vienen a buscarlos y empiezan a expandirlos por toda Ciudadana y por toda provincia. Nuestra principal idea en esto es educar y enseñar a la población. Y al mismo tiempo que la población se entretenga y tenga algo, es decir, otra forma más de consumir audiovisuales. No solamente tiene que ser los cines, no solamente tiene que ser la televisión, también puede ser digital, como esto. Y ahí tiene que usted decirme, tiene que decirme, mira, yo estoy atrasado en esos capítulos, y ahí yo te repongo esos capítulos que usted está atrasado y te pones a ti a conmigo. Y los capítulos que usted esté adelantado, yo me pongo a ti a con usted. Ok, espérenme a enseñarlo en cualquier momento. Un paquete mensual te puede costar, no sé, 6 dólares. Aparte por tiempo. 6 dólares, 8 dólares. ¿Cuántos son 6 dólares, 8 dólares? No sé, 120 pesos o 150 pesos. Y estar consumiendo mucho más información de la que puedas consumir en ese momento de internet. Si es el internet que llega a las casas ahora como moderno, no creo que el paquete desaparezca como ese internet. Porque ese internet nada más te va a dar derecho nada más a abrir páginas un poco. Es decir, te va a gastar más el teléfono que pagar el paquete mensual. Este es mi empleo. Con esto lo que yo vivo. Si en un momento determinado se... Es decir, cancelan el paquete por X motivo. Tendré que buscar otras opciones. Pero bueno, por ahora, este es mi empleo. Voy a defender mi puesto de trabajo hasta que pase algo diferente.